¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos aquí a Deporte UNAM. ¡Hola! Nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Ya casi cerramos la semana. Bueno, pues vamos a hacer hoy clase de movilidad y flexibilidad. Soy la profesora Luz María Caro y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Hoy amaneció un poquito frío, así que pues vamos a echarle ganas porque está bien calentito para nuestra actividad. Les comento que vamos a utilizar una silla, vamos a utilizar un tapete y marqué una distancia de aproximadamente dos metros y medio. Sí, más que lo que un poco para hoy. Y bueno, empezamos el calentamiento. Cabeza arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahora volteamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y vamos a hacer una marcha y abrimos y cerramos manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Círculos hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hombres atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambio. Al frente y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Alternamos brazos. Dos y dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Con los dos brazos arriba. Uno, dos y atrás. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio. Cambio. Cambio círculos con los dos brazos a un solo lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio. Jalo codos atrás dos veces y expiro dos veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve y nueve. Diez, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. De manos al asiento y levanto rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Salón atrás, mano contraria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Seguimos con nuestra marcha. Y hacemos dos círculos. Uno, dos, me detengo y estiro tres y cuatro. Y marcho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Y sigo marchando. Levanto de nuevo rodillas. Pero ahora vamos a tocar manos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Manos a la cintura. Flexiono. Dos tiempos al frente. Dos tiempos atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Siguiendo marchando. Ahora vamos a hacer círculos al frente. Uno, dos, me detengo y estiro dos veces atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Seguimos con nuestra marcha. Pierna arriba y aterra. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y cambio. Siguiendo con mi marcha. Siguiendo con mi marcha. Uno, dos, tres. Ahora voy a levantar pierna de lado y aterro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estoy con mi marcha. Manos a la cintura y levanto pierna atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Empezamos. Hacer un tutecito ligero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Si no puedo saltar, matamos nada más la flexión de rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Levanto, rodillas, tiro brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Trotecito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y si saltamos en zig zag, si no puedo, solo marco. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Manos, hombros, pierna en frente. Las dos brazos se extienden a tocar. Pierna, pierna, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio, manos a los hombros, las subo. Y echamos pierna atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Rodilla hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Salta en zig zag. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y círculos hacia adentro. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Salta en tijera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Talón atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio, cruzo piernas, estiro a tocar tenis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cruzamos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Abrimos compás, flexionamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a una pierna, bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora la misma pierna, subimos y bajamos de ladito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos al otro lado, desplante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Subimos y desplante del lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Adelantamos las manos y cerramos el compás atrás. Bajamos talones alternando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dejo un talón abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cambio. Uno, dos, tres, cuatro, alternamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cadera abajo sin doblar los codos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cadera arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Flexionamos rodillas. Nos ponemos de pie. Bueno, ya está nuestro calentamiento. Sí, gustan todo un poquito de agua. Saludamos a los que están ya con nosotros desde temprano, ¿verdad? Que llegaron bien temprano. Hay que saludarlos. A Luz Santiago, a Hernández y a Lupita Collado, muchachos. Qué bueno que están aquí con nosotros, ¿verdad? Hace frío, pero ahorita ya se nos quitó. Bueno, vamos al primer ejercicio. Vamos a avanzar nuestros dos metritos o dos metros y medio. Depende de la crecibilidad de cada quien, ¿verdad? Nos vamos a agachar suavecito. Y vamos a hacer un molleo así como haciendo rebotitos. Rebote, ¿eh? Un rebote. Bueno, cuando voy arriba, saco mi pie. Entonces, bajo y toco el tenis con las dos manos. Y subo y voy avanzando. La idea es no doblar las rodillas. Si no llego hasta abajo, no hay problema. A donde alcance a bajar, pero que sienta el estiramiento atrás de la pierna. Flexiono mis rodillitas. Volteo y vuelvo a otro lado. Me regreso y voy molleando. Cuando subo, paso mi pie para que pase sin flexionar las rodillas. Y flexiono. Y arriba. Una vuelta más. Me agacho. Fuejito, fuejito. Molleo. Y avanzo. Se siente, ¿verdad? Se siente atrás. Atrás de las piernas. Que más que salgan calientitos para que no tengamos problemas, no nos vayamos a lastimar. Depende del clima, es el calentamiento. La ropa. Si hace frío, pues ahí están más tapados. El calentamiento tiene que ser más activo. Y un poco más largo. Sacudimos un poquito las piernas. Un poquito. Se siente atrás el estiramiento. Pero calentamos bien. Siento que calentamos bien para tolerar el ejercicio. Y no está muy exigido. La distancia es muy cortita. Vamos a hacer otro. Igual. Nuestra distancia nada más. Pero aquí vamos a caminar con las manos, con las piernas, pero sin obrar las rodillas. Entonces pongo mis manos, o sea, mis deditos. Aquí depende de la flexibilidad de cada quien que esté más cerca o manejo las manos. Y ahí puedo. Entonces avanza y avanza mis piernas. Ahora, para que avance mi pierna, levanto mi cadera. Levanto la cadera y ahí va a pasar mi pierna. ¿Sí? Levanto la cadera. Y ahí pasa mi pierna. Con la práctica, cada vez avanzamos más. Más en flexión. Flexión para ponerme de pie. Vamos de regreso. Pongo mis manos. Las adelanto, las adelanto. Pongo la palma. Entonces avanzo. Levanto mi cadera. Y ahí pasa mi pierna. Sin flexionar la rodilla. Flexiono. Arriba, vamos por la otra vuelta. Me agacho. Pongo manos. Ya está mi palma. Y avanzo. Levanto la cadera para que mi pierna pueda pasar. ¿Sí o no? Y vamos de regreso. Creo que se le dicen elefantitos. Se me pasó a buscar los nombres de cada ejercicio. Hay unos nombres muy graciosos. Que los ositos, que las panditas, que las cobras, que las agarricas, ¿verdad? Todo un sol lógico esto del deporte. Bueno. Ya acabamos los ejercicios de ahí. Sacudimos un poco. Fíjense que estuve practicando la clase. Sí me gustaba trabajo. Yo creo que sea mucho frío y no calentaba suficiente. Ahorita sí me preocupaba un poco eso. Pero quedó. Me siento muy bien. Sí calentamos perfecto. Bueno. Ahora nos facilita. Bueno. Nos vamos a sentar. Pero mi pierna no quedará fuera. La punta de los pies vindo al frente. Vamos a estar derechitos. Manos al frente. Vamos a ir al frente. Sin hacer bolita de espalda. Así derechitos. Vamos a poner las palmas. Y vamos a estirar las piernas. Ahí a fondo de mis piernas. Flexiono. Y estoy en mesirita. Llevamos uno. Al frente. Palmas. Y estiro piernas. Flexiono. Dos. Al frente. Apoyo. Estiro. Tres. Y estiro. Cuatro. Cinco. Y cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. y diez, muy bien muy bien seguimos practicando con nuestra silla vamos a hacer unos círculos de brazo colocamos los brazos sobre el respaldo y nos vamos hacia atrás que nuestra espalda esté derecha y vamos a hacer círculos con el brazo que lo vamos a poner de nuevo sobre el respaldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y diez, cambiemos de brazo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y diez cambio relajamos un poquito nuestra espalda y regresamos nos hicimos al frente ahora lo vamos a hacer hacia atrás y de nuevo colocamos el brazo en el respaldo de la silla 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y cambio 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien vamos a hacer otro ejercicio de pierna aquí en la silla vamos a mantener la pierna de apoyo bien estirada vamos a bajar al frente a tocar el piso y vamos a estar estirando la otra pierna y estamos aquí vamos 1 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 12 y 10 cambiamos y bajamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y 10 muy bien hacemos a un lado nuestra sillita ya no la vamos a ocupar y ponemos nuestro tapetito vamos al tapete bien si gustan tomar tantita agua algo muy poquito muy bien vamos al tapete los hincamos y vamos a hacer ratitos enlojados pegamos la barba al pecho metemos cadera si sacamos cadera atrás y sacamos la cabeza levanto la espalda y bajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien nos sentamos en los tenis derechitos y 2 brazos a los costados nos vamos a levantar y hacemos un arco y regresamos a la posición de sentados arriba 1 2 3 3 4 3 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 y 10 10 muy bien ahora vamos a separar un poquito más las rodillas y los pies brazos abiertos y vamos a hacer torsión pero además nos vamos a inclinar un poquito regreso regreso y me inclino un poquito y voy a tratar de alcanzar el talón de la pierna contraria alternamos vamos 1 1 3 4 5 6 7 8 8 7 7 8 7 6 7 7 5 4 3 2 y 1 muy bien de repente van a sentir que un lado se les resiste es que somos flexibles siempre un lado es más flexible que el otro entonces no hay problema hay que practicar nada más para que vaya alcanzando el doblado de flexibilidad nos ponemos de nuevo posición de gatito vamos a poner una mano sobre la en la cabeza en la parte de la nuca y vamos a tocar con el escudo el brazo contrario y lo vamos a abrir aquí habrá quienes queden más si la idea es abrirlo más lo más que se pueda tocamos aquí y abrimos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y vamos al otro lado apoyamos apoyamos mano nada más está apoyada no está jalando tocamos brazo contrario jalamos 1 con la vista vamos bien de más 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 y 10 muy bien muy bien nos sentamos vamos a sacar pierna de lado y vamos a poner manos en la nuca vamos a tocar la rodilla con el codo vamos a bajar lo más que se pueda de ladito siempre viendo al frente no nos giramos hay que estar viendo al frente bajamos lo más que se pueda y regresamos vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien vamos al otro lado y bajamos 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 y 10 muy bien bueno seguimos hincados vamos a poner las manos al frente vamos a procurar que la cadera no se mueva que quede fija y nosotros vamos a avanzar con las manos hacia un lado ¿sí? y y regreso avanzando únicamente con las manos lo más, lo más, lo más atrás que se pueda ¿listos? vamos 1 lo más, lo más atrás que se pueda 2 3 3 4 cuando estemos de lado como que la cadera la queremos llevar al hombro van a sentir más el estiramiento 5 6 7 7 8 vamos, vamos 9 hasta el otro lado y 10 muy bien muy bien déjeme tomar un poquito de agua y ahora vamos a costados nos vamos a acostar y vamos a dejar las rodillas flexionadas y los brazos arriba vamos a bajar los brazos a un lado y vamos a voltear con ellos las piernas van a ir al otro lado subimos y cambiamos de lado 1 1 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 10 muy bien creo que camine un poquito abrazamos una pierna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 abrazo las 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 estiramos una pierna jalamos hacia el otro lado la rodilla procuramos despegar el brazo 5 6 7 8 9 y 10 regreso al otro lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 nos quedamos con los brazos abiertos levanto pierna la llevo a tocar la mano contraria regreso levanto la otra y a tocar mano contraria alternamos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 4 3 6 5 6 6 7 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 19 19 19 20 20 21 22 21 22 22 23 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 26 27 25 28 28 28 28 29 29 20 20 20 22 22 23 21 23 23 25 24 25 25 25 25 26 25 22 25 23 22 23 24 25 25 26 26 27 29 28 29 30 30 30 30 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambio, adelanto brazo, bajamos sobre ese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambio, bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, primero estamos abajo, abrimos brazos, para mayor estiramiento del ojo, dejamos estirado, este estirado el brazo, vamos a hacer torsión y ahí nos quedamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, regreso, estiramos, nos ayudamos con el otro, ahí estamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, regreso. Hola Azul, que padre que estés con nosotros, Rosario Carvajal y Reina Jiménez, profesora Rosario, hola, que bueno que estés aquí con nosotros, me da mucho gusto, me da mucho gusto, profesora Rosario, la he estado siguiendo todos los días, eh, hacemos mariposita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, estiro piernas, separo y hacemos punta del pie hacia adentro y hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cerramos, estiramos puntita del pie y la regresamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, estiramos una pierna, la otra la flexionamos, del lado, un brazo va atrás de apoyo, la otra pierna flexionada abierta, voy a bajar, a tocar, que las rodillas queden juntas, regreso y aquí con mi codo, la voy a bajar, la voy a bajar un poquito más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11 y 12, bien, al otro lado, estiro pierna y la otra afuera, mi brazo atrás apoyándome y junto a rodillas y le ayudo a mí un poco más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, bien, De mejor mariposa, nos tomamos de las puntas, metemos los codos y nos hacemos el bolita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, nos tomamos de las agujetas y con estos mismos brazos vamos a abrir el compás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de nuevo de las puntas, codos adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, salamos y 10, muy bien, Y bueno, con mi parte ha sido todo, espero les haya agradado, me pulí según yo, escogí mis ejercicios, los estuve practicando y yo dije, ay, está haciendo mucho frío, a lo mejor no queda, pero no, sí que hicimos un buen talentamiento, Pero el clima nos favoreció, de repente cambió y bueno, pues, espero que esta clase les haya gustado, que incorporen los ejercicios a sus otras actividades Y bueno, aprendanselos y por mi parte es todo, bye Y bueno, apoco las maneras, zapatstió y por mi parte es todo, se van a empezar a activar su representante Y bueno, آپ no, aprendan sin otros individuos y por mi parte es todo,